Un adiós y una nota en un rincón Marcho entre la duda y el dolor ¿Dónde voy? Ya no importa qué más da Queda mucho tiempo para andar Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Quedan en el aire tus dulces recuerdos Un adiós, un beso y nada más Un adiós es volver a recordar Cada beso tuyo al despertar Un adiós es volver a renunciar Y otra vez de nuevo comenzar Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Quedan en el aire tus dulces recuerdos Un adiós, un beso y nada más Un adiós, un adiós, una No me queda hoy tiempo para más Un adiós, tú comprenderás Un adiós, un adiós, te quiero y nada más Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Quedan en el aire tus dulces recuerdos Un adiós, un adiós, un adiós, un beso y nada más Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Quedan en el aire tus dulces recuerdos Un adiós, un adiós, un beso y nada más Un adiós, un beso y nada más